sean todos bienvenidos y bienvenidas a este pequeño vídeo tutorial sobre cómo subir archivos a la plataforma google drive en este caso para la mayoría de dispositivos android si se sincroniza con una cuenta de google ya les aparecerá dentro de las opciones la opción del drive pero si no lo pueden descargar directamente de la play store o en el caso de los iphone pueden descargarlo de apple store pueden irse a la play store aquí pueden escribir directamente drive y aparecerá google drive cuando ya lo tengan le vamos a dar a abrir dentro de google drive vamos a tener nuestros archivos que han hemos subido con anterioridad para subir un archivo nuevo simplemente nos vamos a donde está el signo más de colores que se forma aquí en la esquina inferior derecha pulsamos y verán que dice crear nuevo carpetas subir escanear documentos de google hojas de cálculo de google presentaciones de google si ustedes quieren crear una carpeta para subir varios archivos y dejarlos ahí alojados pueden ponerle el título y darle crear si sólo vamos a subir un solo archivo pues entonces le damos en la opción de subir ahora esta opción nos va a direccionar a su almacenamiento del dispositivo verdad donde pueden estar fotos documentos vídeos entre otros así que por ejemplo quiero subir un documento este que dice violín 1 pdf simplemente toco lo que quiero subir y me saldrá este mensaje donde dice se está subiendo un archivo podemos modificarlo en la barra de estado del dispositivo verdad y ahí dice que se subió un archivo si lo busco ahí está el archivo que se ha subido que es esta partitura de violín y de esta forma sencilla puedo subir archivos al drive ahora cuando ustedes lo suban como lo pueden compartir tengo el archivo que he subido voy a presionar donde están los tres puntos y ahí dice una opción de compartir entonces ustedes pueden agregar personas o grupos primer lugar si tienen el correo electrónico de su docente que se los proporciona ustedes entonces pueden poner el correo electrónico por ejemplo tengo este rené punto majano de mined.com.esv y puedo poner un mensaje por ejemplo aquí está la tarea por poner un ejemplo luego hay que tener en cuenta algo también necesitamos que la persona que va a recibir el archivo puede tener atributos de editor por si necesita revisarlo hacer cambios y todos si por ejemplo sólo tiene act y atributos de lector no va a poder más que sólo visualizar el archivo no podría descargarlo o arreglarlo entonces siempre nosotros tenemos que verificar que esté en editor cuando ya tengamos esto configurado y tengamos nuestro mensaje le damos a enviar es en la manera rápida de poder subir archivos al drive lo repito sólo venimos a google drive abrimos pulsamos el signo más en la opción de subir buscamos los documentos o imágenes sólo lo que sea presionamos y se va a subir nuestro archivo luego después de haberlo subido a los tres puntos a compartir o si en dado caso ustedes van a enviar el enlace no tienen el correo electrónico entonces sólo las han pedido el enlace pues entonces se va vamos vamos a donde dice copiar vínculo y el vínculo se copia al portapapeles entonces por ejemplo si ustedes quieren enviar ese vínculo por por medio de un mensaje en whatsapp pues ahí sólo lo lo copian y lo pegan después por donde lo van a enviar entonces ese sería el método de hacerlo mucho más sencillo hacerlo por el celular que en la computadora pero también lo vamos a ver por la computadora muy bien ahora vamos a mostrar la segunda manera de enviar archivos a google drive en este caso no vamos a la aplicación sino que si sólo tenemos el archivo pues lo buscamos en nuestro gestor de archivos si no hay un gestor de archivos pueden descargarlo por ejemplo en la play store o apple store ponen administrador de archivos y ahí hay muchas aplicaciones que sirven para poder buscar archivos en el teléfono que no sólo sean imágenes o música sino que otro tipo de archivos entonces si ya tenemos una aplicación para hacer esto pues entonces abrimos esta aplicación y aquí nos sale almacenamiento interno o tarjeta de memoria dependiendo de donde tengamos nuestro archivo nos vamos a ir por ejemplo almacenamiento interno tenemos muchas carpetas y si recordamos dónde está pues lo buscamos y si no aquí en la lupa pongamos algún nombre por ejemplo yo voy a buscar documentos pdf y ahí me aparecen los documentos pdf abro el que necesito enviar por ejemplo vamos a abrir este y ahora abierto el documento me dirijo a pulsar los tres puntos en la parte superior y voy a seleccionar donde dice enviar archivo entonces cuando selecciono enviar archivo me aparecen varias opciones pero yo voy a seleccionar la de guardar en drive le cambio el nombre el nombre que necesito por ejemplo tarea 2 tarea 2 la cuenta y la carpeta donde se va a guardar si la voy a guardar en una carpeta en específico y si no solamente lo dejo así y le doy guardar entonces el documento se va a estar subiendo por ahí podemos ver ahí que se están subiendo los documentos ya que el anterior lo había dejado cargando y cuando ya esté listo pues hacemos lo que se mencionó en el vídeo anterior pulsamos los tres puntos y tenemos o compartir o copiar el vínculo para enviarlo como como un enlace verdad entonces si tenemos directamente el correo de la persona pues de un solo compartir y si no copiamos el vínculo verdad y entonces lo podemos nosotros enviar directamente por ejemplo aquí vamos a ver que tengo el vínculo copiado sostengo pegar y ahí está como pueden notar este es la dirección a la que yo le puedo enviar la persona que necesita a mi documento y de esta manera se lo envío por whatsapp por messenger por alguna otra forma